When I die, I forget I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit that ain't hard to fuckin' tell El público la resaca de un wiki sobre el papel El oro de la barra por debajo de la piel Se van de músico al quebrado, síntoma de chico play Haciendo pasar por música agilada que da gente También sos otra víctima hasta que te rescatea A mí me tira más la mugre que la mierda de tu chen Queigo el micro psycho butcher como Benny Con las pumas embarradas y una visera de tenis El brother rompe los ritmos más heavy Y con el SP le pego dos secas y ya estamos restos Ella quiere ver la Italia en fila Yo mala fama de irme por la rama delirando en rimas Al mundo ni cabida abajo escupiendo pa' arriba Pero no compro con cosas que ni yo mismo diga Tengo diez medidas y media jarra Digo cien mentiras en cada barra para que deligan Me miran guarras con caras tan frías Yo con tanta maña si quisiera sería megan Sago a la calle con nada en la panza y manchas en la espuma Pero quien se creó en la timba toca cuerda sin púa Hijo del sol y la luna triado por el viento entre el olor de maíz en plumas A ver María ven a ver lo que tenemos Antes de que se los lleve no los disfrutemos Porque el tiempo pasa y el hambre te come Y la lealtad se la lleva el culzán del abdomen No me da de comer, tampoco ficha el plato Pero en la que me rescato lo hago mejor que estos gatos Que se regalan con sus fakes a cada rato Compa yo lo escupo por amor no pa' que cubra un gato Por eso me gasto en hacer mierda buena Y si no es buena sigue siendo mierda y eso la hace buena La grabo cuando pinta descargando alguna pena Y los tiro para no vago y ni me fijo como suena Pero la piola que me rape comida Y si quisiera party vendería todos los días Pero me encierro horas con Jero en la cocina Pa' sacarte ese sonido oscuro como tipo de vaina Lugubre con sucumbe de cumbia colombiana Viní marihuana nos vemos a las 6 mañana Rumpé o mala fama después un disco de Chet Baker A golpes como skater fumar a fuck 4 y 20 Él se creó un breaker pero él solo baila popin Se piensa que está haciendo diggin y solo va yo Compi si vos tenés barra mi bloque es el tropi La viola se corta y sola no la recata en el pote Buffy Yo hago rap para raperos y voy a hacer música pa' lojes Buffy